El pecho de la calle Primero gente Que me grabe, que me grabe, dale Dale, dale ¡Cállate! ¡Dale! ¡Negro! ¿Quien dijo miedo? debajo de un puente recuerde que estamos en la puesta el negro lo está sacando cuántas pajadas bueno gente los vamos los vamos porque en realidad estaba cerrada esas dos esquinas ahora estaban abiertas las de y medio ya van tres provisiones porque una ayuda no pero un pescado que sacamos vamos a estar subiendo bendiciones hasta la próxima lo sacamos lo sacamos solo agarramos uno solo uno para la cena la jamorga pero como quiera sacamos una entonces son tres provisiones ahí vamos a ir poco a poco el otro de estos que le hice tener ya 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 ya